Como sabéis, este año, aunque no tuvimos la Semana Santa en la calle, pero sí que la sentimos. La sentimos por un lado en las iglesias, la sentimos con las imágenes que inundaron la ciudad y la sentimos con esos balcones y ese recogimiento en nuestras casas y esos balcones que se volvieron a engalanar para recordar que estamos en Semana Santa y sobre todo gracias a la labor que hace Mujeres Cofrades y con este concurso de embellecimiento de balcones que permiten que otro año más podamos disfrutar de unos balcones maravillosos en los que se ven las cofradías, nuestras cuatro cofradías y que se ven esos colores representados, esa luz, esas flores y que la hemos podido disfrutar también en esos balcones. Agradecer como siempre a todas las personas que han concursado, a las que incluso lo han decorado y no han participado, a toda la ciudadanía que se vuelca en esa Semana Santa y también decorar esos balcones. Es invitar a que el año que viene se siga asomando mucha más gente porque esperemos ya que podamos disfrutar de las procesiones y de nuestra Semana Santa en la calle y que esté toda la ciudad, incluso en los alrededores, porque en nuestro municipio completo, también en otros lugares, en otros pueblos, barrios y diputaciones se celebra la Semana Santa y es importante que se vuelque toda la ciudadanía en esta fecha. Y como siempre agradecer a Mujeres Cofrades que siga con este premio de embellecimiento de balcones. Yo lo que quisiera transmitir en primer lugar es el agradecimiento de nuestra asociación a todos los participantes por el esfuerzo que han hecho y por transmitirnos compromiso, compromiso con nuestra ciudad y con sus cofradías porque han expresado lo que sienten por la Semana Santa y el amor que sienten por esta ciudad decorando sus balcones, por la ilusión, la ilusión que nos han transmitido de que a pesar de que no haya procesiones no se han visto para eso mermadas su iniciativa de decorar los balcones contra viento que ha habido mucho y con la ausencia de esas procesiones, como he dicho. Y, por supuesto, por darnos esperanza. Esperanza de que el año que viene esperemos que con la ayuda de la vacuna que avance y que la ciencia nos ayude a superar esta pandemia pues podamos vivir una Semana Santa plena. Primer premio, 250 euros y diploma a José María Alcalde Méndez y Antonio Nicolás Lorca, balcón y fachada en la Plaza del Resueño. Segundo premio, 150 euros y diploma a Rita Agüera Cañabate, Rafaela Izquierdo Martín, Caridad Cañabata Báclé y Juana Cayuela Vidal, balcón en la calle Santa Florentina. Accesis, 50 euros y diploma a la familia Ferrer Jiménez por la fachada en el edificio en la calle Jara. Y otro accesis de 50 euros y diploma a Eduardo Vilar Rubio por su balcón en la plaza Puerta de la Serreta. Y por último, un diploma al balcón más original para José María Alcalde y Antonio Nicolás Lorca en el balcón en la Plaza del Resueño. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.